¿Sabías esto sobre los osos? El oso pardo es una de las especies de osos más extendidas y se encuentra en América del Norte, Europa, Asia y partes de África. Varían tamaño y color, desde el oso grizzly robusto hasta el oso koudi, que es la subespecie más grande de oso pardo. Son omnívoros y se alimentan de una amplia gama de alimentos, como frutas, plantas, insectos, peces y carne. Los osos pardos son conocidos por hibernar durante el invierno, aunque la duración de la hibernación puede variar según la región y las condiciones climáticas. Los osos polares son conocidos por su hábitat en el Ártico y su especialización en la caza de focas en el hielo marino. Tienen un pelaje blanco y una capa de grasa aislante que les ayuda a mantenerse calientes en las frías temperaturas del Ártico. Los osos polares son excelentes nadadores y pueden cubrir grandes distancias en el agua. A medida que el hielo marino se derrite debido al cambio climático, los osos polares se enfrentan una amenaza creciente para su supervivencia. El oso negro es nativo de América del Norte y se encuentra en una variedad de hábitats, desde bosques hasta montañas. Tienen un pelaje que puede variar en color, incluyendo negro, marrón y canela. A pesar de su nombre, no todos los osos negros son negros, algunos son de otros colores. Son omnívoros y su dieta incluye frutas, bayas, insectos, peces y carroña. El oso panda gigante es conocido por su pelaje blanco y negro y es nativo de China, donde se encuentra en las regiones montañosas. Son principalmente herbívoros y se alimentan principalmente de bambú. El panda gigante es una especie en peligro de extinción y los esfuerzos de conservación se han centrado en su protección y reproducción en cautiverio. La hibernación es una estrategia de supervivencia que les permite a los osos enfrentar condiciones adversas de invierno, como la escasez de alimento y las bajas temperaturas. Durante este periodo, los osos reducen drásticamente su actividad metabólica y disminuyen su ritmo cardíaco y respiratorio para conservar energía. No todas las especies de osos hibernan. Las especies que suelen hibernar incluyen el oso pardo, el oso negro y el oso grizzly, entre otros. Los osos polares no hibernan en el sentido tradicional, aunque pueden entrar en un estado de letargo invernal, si las condiciones son extremadamente difíciles. La duración de la hibernación varía según la especie y la región. Algunos osos pueden hibernar durante varios meses, mientras que otros pueden hibernar solo durante unas pocas semanas. Durante la hibernación, los osos utilizan la grasa corporal acumulada durante el verano como fuente de energía. No comen ni beben durante este periodo y confían en sus reservas de grasa para sobrevivir. Aunque los osos hibernan profundamente, no están en un estado de sueño constante. Periódicamente despiertan para eliminar desechos corporales y ajustar su posición en el refugio. Estos periodos de despertar son conocidos como, despertares intermitentes. Los osos buscan refugios seguros para hibernar. Pueden utilizar madrigueras, cuevas, troncos de árboles huecos o incluso agujeros en el suelo. Estos refugios proporcionan aislamiento térmico para protegerlos del frío extremo. La hibernación es crucial para la supervivencia de los osos, ya que les permite sobrevivir cuando los recursos escasean. Durante la hibernación, su metabolismo es tan lento que pueden perder hasta un tercio de su peso corporal sin sufrir daño. La hibernación de los osos está regulada por cambios hormonales significativos. La hormona insulina, por ejemplo, juega un papel importante en la movilización de la grasa almacenada para mantener su energía. El oso polar es la especie de oso más grande y es conocido por su inmenso tamaño. Los machos adultos pueden alcanzar una longitud de hasta 3 metros y pesar más de 680 kilogramos. Estos osos son especialmente grandes debido a su adaptación al frío extremo del Ártico, que requiere una gran capa de grasa para mantener el calor. El oso koudiok, una subespecie del oso pardo, es otra especie de oso notablemente grande. Los machos adultos pueden superar los 700 kilogramos y medir más de 3 metros de largo. Se encuentran en las islas Koudiok de Alaska. Los osos grizzly son otra subespecie de oso pardo y pueden ser bastante grandes. Los machos adultos a menudo superan los 360 kilogramos y pueden medir más de 2.4 metros de largo. Oso negro americano, aunque no son tan grandes como los osos polares o koudiok, los osos negros americanos aún son considerables en tamaño. Los machos adultos generalmente pesan entre 136 y 272 kilogramos y tienen una longitud de alrededor de 1.8 a 2.4 metros. El oso panda gigante es más pequeño en comparación con otras especies de osos, pero aún así es bastante grande. Los machos adultos pueden pesar entre 85 y 125 kilogramos, 187 a 276 libras, y medir aproximadamente 1.5 metros, 5 pies, de longitud. Las madres osas proporcionan una protección física constante para sus crías. Esto puede involucrar mantener a los cachorros cerca y defenderlos contra posibles amenazas, incluyendo otros depredadores. Además de proteger a sus crías, las madres también desempeñan un papel importante en la enseñanza de habilidades vitales. Por ejemplo, enseñan a sus cachorros a pescar, cazar o buscar alimentos. Esta enseñanza es esencial para la supervivencia de los cachorros una vez que se independicen de su madre. La duración de la dependencia de las crías de sus madres varía según la especie de oso. Algunas especies, como el oso polar, pueden depender de sus madres durante un periodo de tiempo relativamente largo, mientras que otras especies, como el oso negro, pueden volverse independientes más rápidamente. Las crías de osos enfrentan varios riesgos en la naturaleza, incluyendo ataques de otros depredadores, la falta de alimento y los peligros ambientales. La protección de las madres es esencial para aumentar las posibilidades de supervivencia de las crías. Algunas madres osas pueden volverse territorialmente agresivas para proteger a sus crías. Esto significa que pueden mostrar comportamientos agresivos hacia otros osos o animales que se acerquen demasiado a sus cachorros. El vínculo entre las madres osas y sus crías es fuerte y duradero. Las crías a menudo permanecen cerca de sus madres durante mucho tiempo antes de aventurarse por su cuenta. Este vínculo es esencial para la transmisión de conocimientos y habilidades necesarias para la supervivencia. Aunque los osos son técnicamente omnívoros, su dieta puede variar según la disponibilidad de alimentos en su entorno. En general, los osos son oportunistas y se alimentarán de lo que esté fácilmente disponible. Esto incluye una amplia gama de alimentos, como pescado, mamíferos pequeños, insectos, carroña y, en algunos casos, presas más grandes como alces o ciervos. Muchas especies de osos, como el oso pardo y el oso negro, son hábiles pescadores y obtienen una parte importante de su alimento de los peces, especialmente durante la temporada de zoe de salmones. Pueden atrapar peces con sus garras o incluso atraparlos en el agua. A pesar de su reputación como carnívoros, los osos también consumen una cantidad significativa de alimentos vegetales. Esto incluye frutas, bayas, raíces, tubérculos, hojas, cortezas y hierbas. Los osos son particularmente aficionados a las frutas dulces y las bayas, que a menudo recolectan en grandes cantidades durante la temporada de cosecha. La dieta de los osos puede cambiar a lo largo del año, dependiendo de la estación y la disponibilidad de alimentos. Por ejemplo, en primavera y verano, pueden centrarse más en alimentos vegetales y en la caza de presas pequeñas, mientras que en el otoño se concentran en acumular grasa para sobrevivir a la hibernación. La versatilidad de la dieta de los osos puede tener un impacto ecológico importante al ayudar a dispersar semillas de plantas y contribuir al ciclo de nutrientes en los ecosistemas en los que viven. Al consumir una variedad de alimentos y luego moverse a otras áreas, los osos pueden influir en la diversidad de la flora local. Los osos utilizan una variedad de sonidos para comunicarse entre sí y con su entorno. Los gruñidos son sonidos guturales que los osos emiten en diversas situaciones. Pueden gruñir cuando se sienten amenazados, durante el apareamiento o para expresar descontento. Los rugidos son sonidos fuertes y profundos que a menudo se asocian con la comunicación territorial. Los osos pueden rugir para advertir a otros osos que están invadiendo su territorio. Los silbidos y chillidos son sonidos agudos que a menudo son emitidos por las crías o los osos jóvenes para llamar la atención de su madre o comunicar que están en peligro. Algunas especies de osos, como el oso polar, hacen chasquidos de dientes para expresar incomodidad o irritación. Estos sonidos son parte esencial de la comunicación entre osos y desempeñan un papel importante en la interacción social y en la delimitación de territorios. Además de la vocalización, los osos también utilizan el lenguaje corporal, como posturas y movimientos, para comunicarse entre ellos y con otros animales. Es importante destacar que la comunicación vocal de los osos puede variar entre las diferentes especies y, a veces, incluso entre individuos de la misma especie. Cada tipo de vocalización cumple una función específica en la vida de estos animales y es una parte crucial de su comportamiento social y de supervivencia en su hábitat natural. Los osos han sido una fuente constante de inspiración en numerosas culturas y mitologías en todo el mundo. En diversas tradiciones, se consideran símbolos de fuerza, espiritualidad, curación y conexión con la naturaleza. Por ejemplo, en la mitología griega, el oso tiene vínculos con deidades como Artemisa, mientras que en la cultura china, el panda gigante es un símbolo de paz y amistad. Los osos también han influido en la heráldica, la bandera, el arte, la literatura y otras formas de expresión cultural a lo largo de la historia. Estos símbolos y creencias reflejan la profunda relación entre los seres humanos y estos majestuosos animales. Si el video te gustó puedes dejar tu me gusta y seguirme para más contenido. Gracias.